¿Jorge Vergara quiso que Hugo Sánchez dejara fuera algunos elementos? ¿A quiénes? Uno de los temas más mencionados dentro de la selección mexicana es que les imponen jugadores. Mencionado con anterioridad por parte del Tuca Ferretti, ahora Hugo Sánchez ha mencionado cuando Jorge Vergara le pidió no convocar a ciertos conjugadores. Aquí te contamos todos los detalles. Hugo Sánchez es uno de los mexicanos con más renombre en el mundo. El mexicano fue uno de los goleadores más destacados en el viejo continente conquistando campeonatos con el Real Madrid. De igual modo, un paso brillante por Pumas de la UNAM, además de otros clubes de México, Estados Unidos y España. Hizo múltiples goles y se ganó una reputación importante. Como este tega ha quedado a deber, Hugo solo ha podido conquistar dos Liga MX, siendo el bicampeonato de los Pumas en 2004 y el campeón de campeones con los de UNAM. Números bastante distintos a su carrera como futbolista. A pesar de ello, el ex delantero mexicano tuvo un paso por el banquillo de la selección mexicana entre 2006 y 2008. Entre sus números más destacados en el combinado nacional fueron 24 encuentros disputados con marca de 13 ganados, 3 empates y 8 derrotas. Entre sus logros resalta el tercer lugar en la Copa América 2007. Hugo Sánchez ha mencionado que en su paso por la selección mexicana, Jorge Vergara, dueño de Chivas, le pidió que dejara fuera de la convocatoria a ciertos elementos. Una realidad es que Hugo lleva varios años fuera de los banquillos en México y en el viejo continente, aunque funge como analista en la mesa de ESPN compartiendo segmentos con figuras como Jared Wargetti, Álvaro Morales, Tuca Ferretti y Ricardo Peláez, entre otros. Entre los puntos que se encontraban debatiendo se mencionó el tema de la selección mexicana, mismo en el que el mexicano mencionó cómo fue cuando le pidieron no convocar a ciertos elementos para el combinado nacional. A ti te impusieron jugadores en la selección, a mí Jorge Vergara quería que no llamara a los jugadores que lleve, a lo que Álvaro Morales le preguntó a quién. Hugo contestó, Oswaldo Sánchez tuvo un problema con él, también el bufo Bautista, que también tuvo un desacuerdo con él. Cuentemoc Blanco, que tenía un problema ahí, se atrevió a decirme, Yo a propósito dije, los voy a llamar, no sé si eso me costó también la chamba, yo no acepté, nadie me impone, comentó el mexicano en Futbol Picante. Por su parte, Sánchez tuvo su última experiencia en los banquillos en el Apertura 2012, cuando estuvo al frente de los Tuzos del Pachuca. En la fase regular de la Liga MX, sumó 21 unidades, producto de 5 victorias, 6 empates y 6 derrotas, lo cual fue insuficiente para acceder a Liguilla y el equipo se despidió del campeonato en lugar 13, mientras que el entrenador mexicano fue destituido de su cargo. Por último, Selección Mexicana salva a clubes de Liga MX en regla de menores. Con ayuda de la Selección Mexicana, salvaron a clubes de Liga MX en regla de menores para este torneo Apertura 2024, sumaron minutos. Para este torneo Apertura 2024 dentro del fútbol mexicano, una situación que ha causado un gran conflicto entre las instituciones. Los mismos técnicos están a disgusto con esta imposición que les han realizado con polémicas declaraciones. Sin embargo, algunos clubes se verían directamente beneficiados por la Selección Mexicana, misma que les ayudará a conseguir el objetivo de los mil minutos que se planteó desde el principio del torneo. Una situación que están padeciendo algunos conjuntos, pero que tienen una salida para poder completar este requerimiento. Dentro de esta fase, todo está enfocado en los jugadores de la categoría olímpica. Sin embargo, se distribuye conforme el año de nacimiento de la siguiente manera. Categoría 2001 Los jugadores nacidos en este año deberán cubrir el 20% de los minutos totales. Categoría 2002 Para los nacidos en 2002 se asignará el 40% de los minutos requeridos. Categoría 2003 Los jugadores de esta categoría deberán participar en el 60% de los minutos. Categoría 2004 Aquellos nacidos en 2004 deberán jugar el 80% de los minutos. Categoría 2005 Categoría 2005 Y menores de 18 años Los más jóvenes nacidos en 2005 y posteriores deberán cumplir con el 100% de los 10 minutos establecidos. Hasta la jornada 10 Se distribuyen los minutos dentro de los clubes de la Liga MX y en el torneo de apertura 2024 de la siguiente forma. Pachuca 2484 minutos Santos Laguna 1641.4 minutos Necaxa 1545.8 minutos Guadalajara 1303.8 minutos Tijuana 1075.4 minutos Atlético San Luis 873 minutos Mazatlán 767 minutos Puma 720.8 minutos Juárez 715 minutos Monterrey 622.8 minutos Atlas 572.8 minutos América 548.4 minutos León 537.2 minutos Querétaro 531 minutos Puebla 473.4 minutos Toluca 459.6 minutos Tigres 349.4 minutos Cruz Azul 337 minutos En este caso, la máquina Felinos, Diablos Rojos y La Franja son los que se encuentran en más apuros al respecto de este conteo. Son los únicos que no han conseguido superar los 500 minutos de menores hasta el momento. Mientras que Pachuca, Santos Laguna, Chivas, Necaxa y Tijuana ya han sumado estos minutos tan necesarios en el campo. Cruz Azul, Pachuca y Rayados esperan. Lo cierto es que la selección mexicana salva clubes de Ligue MX en regla de menores. Sobre todo son tres conjuntos los que emperan con ansias estos minutos que se sumeran a sus estadísticas. Curiosamente, aquellos que han completado menos esta tarea dentro de la competencia. A Mauri Morales y Mateo Levy estuvieron en el premundial. Así que cuando cumplen 180 minutos cada uno, esto le bonificará a los cementeros un total de 720 minutos. Por otro lado, en el caso de La Franja del Puebla, el defensa José Pachuca puede cumplir los 180 minutos y con ello se les otorgan los 360 al cuadro camotero. Finalmente, en el caso de César Garza Cantú con Rayados de Monterrey, espera hacer los mismos 360 minutos. Don Beto vuelve a hacer el ridículo los servicios que ofrece por internet. Don Beto se hizo un personaje viral en las redes sociales, ya que creó una porra muy peculiar para los pumas de la UNAM. Cu-cu-pumas. El video circuló por toda la red. Y desde ese momento a este señor, la fama, se le subió a la cabeza. Tras pedir dinero para ir a los partidos de los felinos, ahora se renta para ir a eventos y amenizar reuniones. Alberto Ugalde García es un hombre completo y probó el precio de la fama yendo a varios programas como Caliente TV, Los Protagonistas, La Jugada y al principio sus seguidores lo veían en el estadio de Ciudad Universitaria y le pedían fotos y autógrafos. Sin embargo, la fama le duró poco y la gente comenzó a criticar su forma de manejarse en sus redes sociales. Don Beto se renta para eventos y reuniones. Luego de hacer porras sin sentido en TikTok para la selección mexicana y pumas, la afición se cansó de Don Beto y sus videos en redes sociales, al extremo de insultarlo y pedirle que ya no subiera más contenido a sus cuentas, pues ya había perdido la gracia. Pero ahora, Ugalde García se voló la barda, ya que ahora se renta para amenizar eventos y fiestas de la gente. Mis queridos Puma amigos, esperando que estén todos bien, un saludo de su Puma amigo Alberto Ugalde García, Don Beto. Para contrataciones en Guadalajara con Pablo Vaz, estamos a sus órdenes, cualquier cuestión con él, por favor. Él ya se pone en contacto conmigo y con gusto acudiremos a su evento, gracias y muy buen día. Expreso en un video el famoso Don Beto. Por otro lado, últimas bajas de pumas de último momento. Gil Alcalá y Mateo Cázares no han tenido tomados en cuenta por el técnico de Pumas Gustavo Lema, ni durante las cinco jornadas que se han disputado en la Liga MX, ni para los partidos que los felinos enfrentaron en la Leagues Cup 2024. De acuerdo a diversos reportes, el portero Gil Alcalá no ha sido tomado por los universitarios, debido a la titularidad de Julio González. El último partido de Alcalá fue en la Leagues Cup 2023 en la derrota que sufrió el equipo ante Querétaro. Por su parte, Mateo Cázares no es tomado en cuenta en el primer equipo, ya que disputa minutos con la Sub-23 y fue en el clausura 2023 cuando registró dos partidos con la plantilla de la primera división. Estos dos jugadores podrían seguir sin ser tomados en cuenta de Pumas, aunque no saldrían del equipo debido a que tienen el mercado de fichajes encima, ya que el periodo de registro de los jugadores de la Liga MX es el próximo 14 de septiembre. Pumas sigue peleando por mejorar sus resultados en la apertura 2024. Colocados en la posición 7 con 10 puntos, el equipo que dirige Gustavo Lema tiene a dos jugadores en sus filas que no han recibido minutos ni oportunidades, por lo que podrían dejar al club universitario. Por último, eran canteranos de Pumas, los vendieron y ahora van a Selección Mexicana. Estos futbolistas eran canteranos de los Pumas de la UNAM, posteriormente los vendieron y ahora van a Selección Mexicana como una de las sorpresas que tiene Javier Aguirre para su primera convocatoria. Los duelos de septiembre ante Nueva Zelanda y Canadá pueden ser una oportunidad interesante para ver nuevos elementos dentro del terreno de juego. Mientras en el equipo universitario están sufriendo para encontrar las respuestas correctas dentro de su cantera, parece que dejar marcharse a los futbolistas que ya tenían consolidados cada vez les está costando más caro. Más allá de lo que han podido dejar en el tema económico dentro de sus arcas y que han resultado en un beneficio para la institución, hablamos de Alan Mosso y Eric Lira, mismos que actualmente juegan para las Chivas de Guadalajara y la Máquina de Cruz Azul. Dos jugadores que en su momento llegaron a ilusionar dentro de los universitarios, pero que no pudieron retener dentro de sus filas más allá que habían logrado identificarse con los aficionados. De acuerdo con la información de Mauricio y May, en la cadena ESPN indica que tanto Mosso como Lira estarán en la lista de Javier Aguirre y con esto serán parte de la Selección Mexicana. Ambos han tenido apenas algún acercamiento con el tricolor mayor, pero que pueden tener una oportunidad importante en su carrera. Mientras que ya tienen varias temporadas lejos del Pedregal sin pertenecer a los Pumas de la UNAM. Dos jugadores que le dejaron a los Pumas una cantidad de 6.4 millones de dólares dentro de sus finanzas, pero que se colocaban como los herederos referentes de una cantera que parece cada vez más descompuesta y poco productiva. Ferretti no cree que Pumas pueda pelear por el título de la apertura 2024. Con la victoria entre Gallos Blancos, Pumas alcanzó la cuarta posición de la tabla, aunque para algunos es lo único que pueden celebrar por ahora. Entre ellos se encuentra Ricardo Ferretti, quien consideró que los universitarios no tienen lo necesario para ser campeones. Durante la mesa de análisis en fútbol picante, posterior al compromiso de los universitarios frente a los emplumados, el ex técnico consideró que los dirigidos por Gustavo Lema tienen poco a lo que aspirar en la apertura 2024, incluso si finalizan en el top 4. Están ahí, pueden lograr el cuarto lugar, pero ¿qué aspiraciones puede tener? De título, yo creo que muy pocas. Fueron las palabras de Ferretti sobre las posibilidades de Pumas de pelear por el campeonato. Por ahora, los universitarios están detrás de Cruz Azul, Toluca y Tigres, y empatados en 28 unidades con rayados de Monterrey, pero con mejor diferencia de goles. Sin embargo, si Atlético San Luis gana su juego de este miércoles contra Necaxa, los Pumas caerán al quinto puesto y todo se definirá en la jornada 17. En la última fecha, los de la UNAM visitarán a Mazatlán, la pandilla recibirá a León y los potosinos visitarán a Chivas, por lo que los de Lema sí tienen chance de finalizar la fase regular entre los cuatro primeros, y así asegurar la localía en el partido de vuelta de cuartos de final. Por último, Pumas-UNAM ya solo piensa en liguilla. Gustavo Lema advierte a la Liga MX. Después de haberle ganado 2-0 a Querétaro y con ello tener la calificación directa prácticamente amarrada, Gustavo Lema, técnico de Pumas, externó lo orgulloso que se siente de su equipo, aunque sabe que no pueden confiarse porque todavía deben jugar la última jornada ante Mazatlán. Lo que tenemos en nuestras manos, que no es poca cosa y podemos mejorar la campaña, entonces enfocados en el viernes y luego en lo que viene que es lo más difícil. Contento por lo que hicimos y les acabo de decir eso a los jugadores, que la gente que trabaja para ellos siente orgullo por cómo nos representan y que tienen una entrega espectacular. Lo otro son números y de eso vivimos, vamos por más y ojalá podamos hacer un gran partido con un rival que va a ser muy duro, y está muy cerquita porque ya nos pasó de jugar en martes con un equipo que tiene un día más, y hay que destacar el despliegue físico de los chicos que es fantástico, indicó. En tanto, el técnico argentino destacó que están haciendo una temporada.